Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el ex jugador alemán Matthias Sammer. Ya saben que pueden activar los subtilos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trago al hablar. Así que bienvenidos, esto es Fuddle Records. Matthias Sammer nació un 5 de septiembre de 1967 en Dresde, Alemania. Su padre Klaus Sammer fue un destacado centrocampista del Dinamo Dresde en la década del 70 y consiguió que su hijo ingresara a las categorías inferiores de ese club en el 76 cuando tenía 9 años. Debutó con el primer equipo en la temporada 1985-86 bajo las órdenes de su progenitor y al principio fue alineado en la delantera marcando 8 tantos en 18 partidos de la Liga Nacional. Ese mismo año también se estrenó con la selección de Alemania Oriental y sin embargo la llegada del banquillo de Edward Geber en 1986 provocó un cambio en su demarcación. Para que los arietes Ulf Kirsten y Thorsen Goodshow pudiesen jugar juntos decidió retrasar su posición en el centro del campo. La nueva táctica resultó exitosa pues mantuvo los mismos registros goleadores y se hizo con un puesto en el combinado nacional. El Dinamo Dresde se proclamó campeón de Liga en la temporada 1988-89 y alcanzó las semifinales de la Europa League en la que fue eliminado por el Stuttgart. Un año después revalió el título liguero y además se hizo con la Copa Alemana la FDG-Pokal. Su periodo de esplendor coincidió con la caída del Muro del Berlín y el inicio de la reunificación alemana, razón por la que pudo renegociar libremente con clubes de Alemania Federal. El mejor posicionado para hacerse con él era el Bayern Leverkusen en el que también recalaron Ulf Kirsten y Andreas Thomp, pero terminó rechazando su oferta. En el verano previo a la temporada 91, se confirmó su fichaje por el Stuttgart. El jugador ya conocía su club por el enfrentamiento en la Europa League y alcanzó un acuerdo meses antes de la reunificación. Su entrenador, Christoph Daum, lo ubicó en el medio centro para que participase en labores ofensivas y cuajó un buen debut con 11 goles en 30 partidos. Al año siguiente fue pieza clave en el equipo que logró la Bundesliga 1991-92. En 1992 fue fichado por el Inter de Milán aspirando al título de la Serie A, aunque sumió a la titularidad en los primeros partidos, una lesión la apartó de la once inicial. Además, no fue capaz de adaptarse al estilo de vida italiano. En el mercado invernal regresó a su país para recalar en el Borussia Dortmund y disputó 17 partidos en la segunda vuelta y anotó 10 tantos. Con el Borussia alcanzó los mayores logros de su carrera. A partir de la campaña 1993-94, el entrenador Otmar Hissfeld le dio la capitanía y retrasó una vez más su posición para reconvertirla en líbero, dotando a su once titular de mayor seguridad defensiva. La nueva táctica funcionó. Su equipo ganó las Bundesligas 1994-95 y 1995-96 y a nivel internacional levantó la Champions League en 1927 tras derrotar en la final a la Juventus de Turín. Además, formó parte de la selección germana que ganó la Eurocopa en 1996 ante la República Checa. Su labor en la consecución de esos títulos fue reconocida por el mundo del fútbol. Sammer fue premiado con el Balón de Oro en 1996, venciendo en las votaciones a Ronaldo por tres puntos de diferencia. Se convirtió así en el primer defensa en conseguirlo tras Franz Bekebauer en el 1962. También recibió el ganar don al futbolista alemán del año en el 95 y en el 96. Meses después de ganar la Champions, sufrió una lesión de rodilla. Fue sometido a cinco operaciones quirúrgicas para intentar curarse, pero sufrió diversas infecciones y solo pudo jugar tres partidos de liga en la campaña 1997-98. Después de ese episodio, se retiró del fútbol profesional a los 31 años. En cuanto a la selección nacional, Sammer se formó como internacional en las categorías juveniles de Alemania Oriental y fue miembro de la selección absoluta entre 1986 y 1990. Disputó 23 partidos y marcó 6 goles. Debutó oficialmente el 19 de noviembre de 1986 en un partido de clasificación para la Eurocopa de 1928 contra Francia, que tuvo lugar en Leipzig. El encargado de darle esa oportunidad fue el seleccionador Bert Stange. Además, disputó casi todos los juegos de la clasificación para el Mundial 1990, si bien en ninguno de los dos casos se metió en la fase final. Su última convocatoria fue también el partido final en la historia de la RDA el 12 de septiembre de 1990 ante Bélgica en Bruselas. Ganaron 2-0 y él marcó los dos goles. Con la selección de Alemania, disputó 51 partidos y marcado 8 goles. Se estrenó el 19 de diciembre de 1990 en una amistos ante Suiza celebrada en Stuttgart. En el once inicial estaba formado por los campeones del Mundial 1990 y Sammer se convirtió en el primer jugador del este que fue alineado en el seleccionado unificado. Dos años después, formó parte del seleccionado que asistió a la Eurocopa 1992, perdida en la final contra Dinamarca. Solo estuvo presente en una Copa Mundial de Fútbol la edición de 1994. Fue titular en la fase de grupos y en los octavos, pero no pudo disputar los cuartos de final por lesión. En ellos, los alemanes fueron eliminados por Bulgaria. Alemania se reserció de esas derrotas con la consecución de la Eurocopa 1996, en la que Sammer ejerció del Ibero, misma posición que en el Borussia Dortmund. Su actuación fue determinante no solo en la victoria continental, sino para recibir el ya nombrado Balón de Oro a finales del año. Marcó gol en el primer partido contra Rusia y el tanto de la victoria frente a Croacia en cuartos de final. Después de vencer en la final a la República Checa, fue nombrado mejor jugador del torneo. Sin duda, Sammer fue un jugador leyenda del fútbol alemán, tanto a nivel nacional como internacional. Ganó un total de 12 trofeos y anotó 99 goles en 395 partidos, en los cuales nos dejó bollitas como estas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.